No, yo creo que habría que esperar, Renata, Vicente, que pueden salir más audios, pero creo, y mira, yo creo que es bueno que haya salido Marco Cortés y uno de los chuchos mayores, el Jesús Zambrano, del PRD, que habría que llamarle PR3, a darle solidaridad a Lito, porque ya también se quitan la máscara. El salir a dar solidaridad a alguien que dice que hay que matar a periodistas, o a balazos, o de hambre, bueno, pues eso implica que Zambrano y Marco Cortés están de acuerdo con ese contenido. Bueno, pues ya se quitaron la máscara también los dirigentes del PAN y del PRD, porque entonces quiere decir que de alguna manera avalan los dichos de ese señor. Y cierro mi comentario con una observación muy importante que hace Renata.